¿Qué tal amigos? Y seguimos en otra edición más de otro cuento, vía El Combo de Perú, con otro tema de Peruchín, de su disco Piano con Moña del año 1958, para que sigan gozando con este extraordinario disco, esta extraordinaria producción, con el tema Redención. Escúchelo y vacílense. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!